parceritos bien o que aquí con un nuevo videito para el canal de hoy andamos con omega legend porque muchos me han estado preguntando no sé de que dejaron el juego hace dos meses que si el juego cambio en estos dos meses o que si el juego va de mal en peor o si mejoró qué pasó con el juego varios me han estado preguntando entonces realmente no tenía la intención de traer un videito de omega pero pues vamos a traerlo no ya que para responderle sus dudas y cositas así ya saben parcerito si son nuevos por acá los invito a suscribirse a dejar su like que es totalmente gratis y no les va a caer el dedo parcerito bueno parcerito bueno por acá teníamos esta vaina que iba a durar dos meses y ya sólo quedan pues 19 días y realmente pues muchos decían de que va a llegar la nueva temporada en 19 días es algo que yo realmente no creo no me costa así que pues honestamente el juego sigue igual igual que hace dos meses o sea si usted dejó el videojuego hace dos meses está igual o sea no se ha perdido de nada no se ha perdido ninguna novedad ni nada por el estilo en la página de facebook de omega legend oficial no publican desde abril así que esténse tranquilos y para los que hayan dejado el videojuego y crean que se perdieron algo pues realmente no se han perdido pues de nada verdad porque no hay ninguna novedad no hay nada nuevo no hay ninguna temporada 3 no hay nuevos personajes todo está totalmente igual el juego como les había comentado había quedado ahí congelado ahí en la temporada 2 yo como les comento yo no juego hace un mes ahí pueden ver mi última partida no juego hace un mes porque honestamente ya lo dejé por así decirlo porque igual gente de muchos con los que yo jugaba lo dejaron de jugar también a mucha gente lo dejó de jugar y pues todos a eso no está en manos de nosotros de que el juego se levante o mejores ni nada por el estilo eso es culpa de la empresa básicamente no yo con muchos amigos que conocí pues realmente pues dejaron de jugarlo porque pues ellos saben muy bien que pues el juego no se va a actualizar verdad y que si una persona sigue jugando lo ya es por mero gusto propio ya porque básicamente le gusta ya está y a pesar de que muchos siguen esperanzados de que llegue una nueva temporada pues les soy muy honesto no creo que llegue nunca la verdad pero igual a pesar de eso hay mucha gente que lo sigue jugando y pues es bastante válido no cada quien juega todo lo que quiera y listo pero sí parcerito como les comentaba el juego sigue totalmente igual hace dos meses como les había comentado anteriormente no porque había varios preguntándome que si el juego ha cambiado que es que sabemos de omega legend pues realmente no no se sabe absolutamente nada no se sabe nada ninguna no no hay ninguna novedad verdad ninguna filtraciones reales o oficiales por así decirlo así que les quería como aclarar eso que muchos tenían pues que si se sabía algo no pues realmente no no se sabe absolutamente nada verdad entonces para que lo tengan muy en cuenta parceritos yo igual ni siquiera completar el pase porque realmente este último mes no he jugado para nada igual de ahí quien sabe cuánto tiempo este ese pase así que pues bueno parceritos como les repito pues cagada cagada que pues hayan dejado el juego así pues como bueno que lo hayan abandonado básicamente los de IGG no consideran que es un videojuegos que es un videojuego eso no es no es algo de hoy o de ayer eso es de siempre porque muchos tienen esa duda no que la otra vez vi que IGG andaba publicando una vaina de sus videojuegos y varios comenzaron a comentarles ah mira como como IGG trata omega legend que ni siquiera lo consigue y era un juego bueno eso pues ya yo lo sabía no y pues pensé que ya muchos lo tenían claro verdad entonces les quería comentar eso no eso es normal o sea si ustedes saben las publicaciones de IGG no ven nada de que no ven nada de omega legend es porque básicamente es eso siempre ha sido así verdad este el proyecto de omega legend era como un tipo de billetera ahí para sacarles dinerillo verdad porque cagada porque yo repito omega legend era muy buen partido o sea era un muy buen juego y lo dejaron o sea sacaron como que lo sacaron y lo dejaron ahí como a la deriva no como que a veces las personas que tienen las mejores ideas no suelen aprovecharlas o sacarles el máximo provecho verdad porque honestamente la idea de omega es es excelente o sea está muy bien iniciada está muy bien entre comillas trabajada inicialmente o sea pero pues no supo no supieron aprovecharla básicamente así que parcerito les quería comentar más que todo eso no no hay nada nuevo no se sabe nada de la temporada 3 ningún personaje nuevo ninguna actualización ni nada por el estilo luego hasta ahora está congelado ahí como les comento pues quien sabe a ver yo honestamente no espero nada o sea me disculparán la verdad por los que si esperan una actualización cuando acaben estos 19 días pero yo honestamente no espero nada y pues no es por matar la ilusión ni nada por el estilo si ustedes quieren seguir creyendo que va a llegar algo pues adelante parcerito son libres de eso simplemente les comento que no se sabe absolutamente nada no hay ninguna novedad ninguna actualización ni nada ni se han pronunciado lo único fue que según ahí vi hace unos días o una semana que IGG había dicho que a la gente le gustaba mucho Mega Legend y que supuestamente estaban trabajando en ello pero pues no es algo que me costa porque pues no se ve o sea realmente las cosas hay que verlas o sea si es que están trabajando en el videojuego pues hagan la presencia en el videojuego o sea no me pongan solo hablar porque pues los de IGG nadie les cree ya básicamente porque cuando sacaban una fecha nunca la cumplían cuando decían algo nunca lo cumplían así que pues parcerito es como para no ilusionarse no porque esta gente nunca cumple nada básicamente los que estamos desde el inicio sabemos que es así que cuando ponían una fecha por una actualización pues nunca siempre se atrasaba muchísimo tiempo así pasó con la temporada número 1 uy perdón gente que tardó como 6 meses 6 7 meses una locura la verdad por acá pues no no he jugado pero por lo que he visto el juego sigue totalmente igual algunos se les buguea a otros no bueno por acá no dicen nada es lo mismo de siempre no igual me da mucho gusto de que hayan personas todavía jugándolo a pesar de que muchos ya saben que pues no se espera nada o sea no no esperan nada muchos lo siguen jugando y saben muy bien que no no va a venir una nueva actualización pero a pesar de eso lo siguen jugando y pues es bastante chévere no es bastante chévere pero como les comentaba parceros parceritas en mi caso eso sí el juego me gustaba un montonazo por el tema de la creación de contenido de que honestamente no sacan nada y todo eso pues me llegó de alguna u otra manera aburrir igualmente farlight 84 sale el otro mes el 15 de junio si no estoy mal por ahí está la beta de que de apes que aún he visto que no la recomiendan mucho porque hay mucho bot entonces todavía no entonces puño estoy realmente no sé mucho de eso y vamos como que ahí viendo no viendo a ver que que rumbo tomamos la verdad parceritos pero les haya gustado este videito parcerito así que la buena parceritos a ver que rumbo tomamos la verdad parcerito así que vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver que vamos a ver